Toda tu familia dos veces al año con Vermex Total de Laboratorios López presenta La Crónica Bienvenidos a La Crónica, gracias a Vermex, Vermex Total combate varios tipos de parásitos e irrita menos tu estómago La palabra retiro nunca fue pronunciada por Gio Federer durante un video de 97 segundos publicado en su Instagram Pero la implicación de la noticia que reveló fue clara A todos los efectos una tercera cirugía en su rodilla derecha significa que la parte competitiva de la carrera de Federer casi con seguridad ha terminado Lo que está en juego desde el punto de vista del tenis es si Federer a sus 40 años puede recuperarse lo suficiente como para una despedida acorde a sus logros en un deporte que ayudó a crecer durante casi 20 años Esperemos que en el cálculo de Federer sobre lo que le espera en un futuro cualquier deseo de regresar venga completamente de adentro y no de un sentido equivocado del deber ser hacia el deporte o hacia sus seguidores Nada de eso es necesario La parte difícil es que Federer, al menos de alguna manera, todavía no quiere dejar de ser un tenista profesional A diferencia de muchos de sus homólogos que se quedan atascados por la rutina y el estilo de vida de la gira, Federer se nutre de ella Y si todavía estuviera sano, está claro que incluso a los 40 años es lo suficientemente bueno como para estar en la mezcla en los Grand Slams Este sigue siendo un tipo que pudo regresar de dos cirugías de rodilla el año pasado y aún así llegar a la cuarta ronda del Abierto de Francia y los cuartos de final en Wimbledon Pero al contrario de lo que ha parecido a lo largo de su carrera, el cuerpo de Federer no es eterno Cualquier combinación de biomecánica, suerte y buena genética lo mantuvo relativamente sano durante tantos años Pero ahora está cumpliendo con la realidad de un deporte que exige mucho de esas articulaciones, ligamentos y músculos de contracción rápida Hay una fecha de caducidad en todo y en todos Federer reconoció en su mensaje que otra remontada es incierta con una rodilla que no ha cooperado desde hace 20 meses El problema para él en el futuro no es solo la edad o poder jugar al toni sin dolor Es su tolerancia por el esfuerzo que tomará volver a poner su estado físico y su juego en forma para jugar al más alto nivel Para alguien que ya ha logrado tanto, encontrar la motivación para hacerlo cuando la posibilidad de ganar grandes títulos ya no parece realista No puede ser nada fácil Como uno de los atletas más icónicos de este siglo, Federer merece salir en sus propios términos El encanto de Federer no era solo la victoria, era el atractivo visual de ver a alguien deslizarse alrededor de una cancha Y hacer que un juego muy difícil pareciera un ballet Verlo incapaz de jugar más de esa manera sería más triste incluso que decir adiós Esto ha sido la crónica de hoy